No se trata de guerra, es una situación de moral, es un punto de familia y Dios estableció al hombre y la mujer como familia no dijo que el hombre podía tener otro hombre, ni la mujer otra mujer ese es el plan de Dios para el ser humano Nadie está suplantando el rol que tienen las personas heterosexuales en el sentido de la procreación esto volvemos a los parámetros o a las dimensiones de la sexualidad y es que existan las figuras de protección de derechos patrimoniales no estamos diciéndole a las personas heterosexuales que no vayan a cumplir su rol social de procrear Ellos reclaman derechos, no son derechos humanos la diversidad sexual es un asunto de deleite y de gusto personal Es una petición ciudadana que se ha hecho a la sala de lo constitucional donde tenemos las expectativas directas que la sala de la Corte Suprema de Justicia se ampare a lo que ya los estándares internacionales y específicamente la Comisión Interamericana y la Corte Penal Internacional ha dictado sobre el matrimonio igualitario o uniones entre personas del mismo sexo Hacen lo que quieren, tienen gusto privado y eso no se puede llevar a una ley, a una nación ¿Por qué? Porque ellos hacen en su privacidad lo que quieran y lo pueden hacer nosotros no somos jueces ni fiscales para acusarlos pero si vamos a estar vigilantes de una nación cristiana con diferentes confesiones de fe no vamos a permitir que porque alguien tenga un deseo o un deleite lo pueda llevar al plano de que se le establezca una ley En un estado de derecho no debería existir la injerencia de actores religiosos por lo menos el gobierno, que en el gobierno no deberían de permitir que la iglesia venga y sostenga este tipo de discursos ya que en un estado laico no es producente para un país la injerencia ya hemos visto en otros temas de que la iglesia incluso conforma comisiones en donde no debería de estarlas conformando y que esto está tentando justamente con el estado de derecho Autoridades, el Congreso, la Corte Suprema, el gobierno por eso le estamos pidiendo que si hay una reforma constitucional para que el estado deje de ser laico porque el laico es alejado de Dios y esto cuando hablamos del marco de derechos humanos estamos hablando de derechos patrimoniales y estamos hablando de derechos sociales que deben de ser reconocidos para las personas LGTBI que estamos excluidos dentro de las políticas públicas y plan de nación dentro de Honduras que le digan matrimonio hombre a hombre y mujer a mujer no existe no existe, no lo puede llamar matrimonio nos han vendido en el mundo esa idea para que paulatinamente la sociedad lo acepte como normal en Honduras actualmente hay muchos abusos sexuales en los cuales hay menores de edad que están saliendo embarazadas todo por no tener una píldora anticonceptiva de emergencia no tener planes estratégicos de país que prevengan el embarazo en adolescentes entonces nosotros catalogamos esto como una doble moral ahora no estamos atacando ni tampoco estamos transgrediendo el tema de la procreación ¿cómo le explicamos a la humanidad en este debate las actitudes de el rey David, del rey Salomón o el caso de Pablo que no era hebreo, no era judío ni había sido discípulo de Jesús? porque es donde ustedes se basan creo en el libro de Corintios miren, los errores que se cometieron lo dejan como ejemplo en la Biblia David adulteró, asesinó yo no he asesinado ni lo voy a hacer pero que Dios me libre pero estamos contando con nuestra familia hoy hoy hacia donde vamos Honduras y no vamos a permitir que se trastoque la ley de Dios respaldada por la constitución de la república no es fundamentalismo no es fundamentalismo eso es moralidad no es fundamentalismo de ninguna manera aquí la gente puede ir a cualquier iglesia cualquier confesión de fe no tenemos la verdad nosotros la tiene Dios bueno el caso de Pablo él tuvo un llamado y Dios al que llama y el que lo escucha le va a responder Dios destruyó la humanidad con un diluvio eso es público eso es motivo de que compassion marc�